Oh, oh. Vale, espera, me voy a volver a la escena anterior. Oh no. Oh, dios, me vuelvo. Vale, va a haber que descubrir que hay que hacer en cada uno de estos escenarios. Esto es súper largo. Vale, a ver, quietos. Me van a crujir. Los he quemado sin querer. Tal vez esté jodiendo la obra, posible. A ver, no. No, 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 no. Me he equivocado. Tú aquí. Tú aquí. Eso es. Vamos a plataformear un poquito. Voy a resolver cada una de las mierdas estas. Probablemente haya que ir cambiando entre felicidad y tragedia de vez en cuando. Esto tiene pinta de puzzle que no voy a saber resolver a la primera. Un momento. Solo he subido aquí. Ah. El fantasma. Si los pudiera hacer un juego que lo trae aquí. Puedo llevarlo a los catwalks y cuidar a ese fantasma. Vale. Cuando he subido aquí arriba, ha dicho que, eh, mira, este es el globo que necesitaré para subir arriba y luchar contra el fantasma. Si pudiera hacer que interpreten alguna escena en la que tengan que bajar el globo, podré subirme. Vale. Cada vez que cambio de escenario, cambian de... Tal vez va a seguir. O tal vez... Uy, casi. Lo tienen medio. Espérate un momento. No me puedo colar ahí dentro, vale. Eh... Lo que... Una cosa que habían dicho antes, se me había olvidado decir, es que cuando estaba entrando a la escuela, decía que... Que... Que dice, ah, me han abandonado en el colegio este. Y dice, bueno, ahora te toca sufrir por tu arte y cosas así. O sea que... Intentar reducir un poco lo que digan. Y cuando ha... En la siguiente escena esta, en la que voy a entrar ahora mismo, han dicho que... Voy a coger una carta del tren, del correo de mi madre, que me abandonó hace tanto tiempo. Y luego era un dragón, no sé muy bien por qué. Dice, ah, te hemos engañado. Tiene un poco de paranoia la historia esta, pero... Pero bueno. Ahora... Aquí... Os voy a matar, por eso es un poco pesado. La obra va a ser un poco sosa sin actores, pero... ¡Oh! ¡Jaja! Soy un gusano para él. El murciélago, para el murciélago era un gusano yo. Ah... Espérate un momento. Esto es una cuesta. Me ahogo en el agua de mentira y me sale la mano esta del... La madre que me parió. No veo nada. Espero estar llegando a la otra orilla. No. No hay otra orilla. Mola. Se ahoga y el tío te coge la mano esta de tus pesadillas. Eh... Tú, dragón... Vale, el dragón quema si lo toco. ¡No te caigas al agua! ¡No te caigas al agua! ¡Muy! ¡Me asco con mi gran broma de grasa de grasa! El dragón es una fuerza mística del teatro. Solo el teatro mismo puede afectarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, al dragón le ataco con mis poderes psíquicos! Dice, no. Al dragón del teatro solo se puede atacar con el teatro. ¡Uy! Espérate un momento. Si me voy atrás ahora... Hay algún cambio por aquí. Buenos días. ¿Puedo pasar por aquí? ¿A dónde el dragón? No, padre. En esta bolsa ya cogí lo suyo. Vale, voy a cambiar a la felicidad. A lo mejor no puedo avanzar hasta que esta parte no la haga en versión feliz. Sí, está diciendo justo lo de que cambia feliz. De todas formas, aunque no hubiera sido así, hubiera probado todo. A ver, a ver todo lo que hay. A ver, el dragón se convierte en... Nada. Mejor. Qué cosa más ñoña, por dios. No. 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 No voy a decir cosas que no Bueno, ¿te gusta esto que me he comprado aquí? Dice, ah, sí Vivo para hacerte feliz, hija, no sé qué Dice, estoy... Bueno, que me he comprado con una fracción Del dinero de mi estrellato, vamos Del que me ha dado el ser actriz Dice, ay, qué bien que no estés celosa De que mi estrella ha crecido mucho más grande Y mucho más rápido que la tuya Y que tu fama ya se haya pasado, madre Supongo que la madre también era una actriz Entonces, perro, tranquilo Tranquilidad, no quiero problemas Madre mía Este mundo da mucho más miedo que el otro ¿Dónde va a parar? A ver, por cierto Me ha tirado el agua otra vez Al fin y al cabo La muerte esta no me quita vida No estoy muy seguro de que tengo que hacer aquí arriba para subir Es evidente que tengo que subir ahí arriba Pero, ¿cómo? Es otra historia Mejor si salto desde aquí Y no tengo impulso suficiente No puedo pasar más para allá A ver, se me ocurre una forma Que creo que no es así Un momento ¿Y podré escalar por aquí? No ¿Cómo llego arriba? Cambiando de escena No creo Aunque pueda subir arriba Tiene que haber alguna forma De subir hasta allí Vamos a ver No hay ninguna corriente de aire hacia arriba ¿Verdad? Para utilizar el globo Y hay un objeto que brilla Que no sé muy bien qué es Ah, espérate un momento Pájaro Controlar la mente del pájaro Soy un... No, he controlado al perro Y los bichos felices Madre mía Pájaro Soy un gato para el pájaro Vale, me he quedado atascado Es evidente que puedo llegar por arriba Intentaré subirme a esto Hacer parkour Pero no Voy a la zona anterior Tiene que haber alguna forma En la zona anterior De llegar hasta aquí Oh, a ver qué pasaba En la versión feliz Bueno, quién iba a pensar Que yo iba a participar En Broadway tan joven Espero que mi madre Este orgullosa de mí Huzzah, forsooth What is thine sweet smell In the air Let us spin and be happy Entwined in this pole of love Forever young and twisty Rejoice For spring has besatin Upon ourselves And the spirit of May Is a lingering Madre mía ¿Quién vería Esta tontería? Y dice Ah, bueno Ha participado en su obra de Broadway Es una cosa de la primavera Que me da un poco igual Y esto ni siquiera Lo puedo escalar Voy a Ah, bueno Y decía Espero que mi madre Este orgullosa de mí Tiene que ser algo Que hacer en la propia escena Y en modo oscuro Está el dragón No puedo pasar tampoco Para arriba No entiendo ¿Me estoy perdiendo aquí algo? Pero ahí arriba No llego Estoy a punto Pero no llego No tengo ningún otro poder Que me sirva para esto ¿Verdad? No estoy perdiéndome Algo muy evidente El globo no habrá bajado En esta escena Y es lo que tengo que hacer ¿Verdad? No, el globo Seguirá por ahí arriba Y aquí en el vestuario No podré venir A intentar consolar A la tía esta ¿Me va a cerrar? No me va a cerrar Oye, perdona Eh Tú otra vez Voy a volver a hablar con ella A lo mejor la puedo La puedo convencer De que salga otra vez A lo mejor hay que hacer algo con ella ¿Lo ves ahora? Eh Esa Esa actuación Es exactamente lo que necesitamos Para practicar Vale, dice que Que lo deje Que no lo voy a convencer Que me quedaré aquí Llorando patéticamente Mientras esté el fantasma Y el crítico No estarás Bueno, el show debe continuar Vale, sí Continuará sin mí Mientras esté Jasper y el otro Venga No estarás No tendrás miedo del fantasma No, no, no es él Que me preocupes Es ese gato Que se acercan A la parte del teatro Como una tica de sangre Que saca su vida Eww Él siempre ha estado Pero no siempre Era tan grande Y muy fuerte No lo escuché No lo escuché A la verdad Hasta que la madre de Gloria Hacía la escena ¿No le gustó Su performance No, quiero decir Hacía la escena Hacía la escena Hacía la escena Hacía la escena Cuando Gloria Estaba en París Eww Sí, eso es lo que El janitor También dijo La madre de Gloria Se suicidó En una de las actuaciones O se cayó De... De... Bueno Hubo algo ahí Y bueno Estaba diciendo Lo del crítico Y por aquí No hay nada Que me haya dejado ¿Verdad? No, ahora tengo que estar En la actuación Y tengo que intentar Resolver que hay que hacer En la actuación Y no tengo Ni repajolera Ha llegado la parte Que es ligeramente puzzle Y ya me he perdido Es evidente Y subir por donde El crítico No puedo ¿Verdad? Está entusiasmado Tiene palomitas Y subir por ahí arriba No podré ¿Verdad? Puedo subir hasta ahí Puedo llegar hasta ahí arriba Pero ahí arriba Creo que no hay Nada de interés Pero por si acaso Voy a intentar Ir por aquí Por el público Es una cosa Que no he intentado hacer Mientras estamos De actuación Por aquí he ido antes Porque había cosas Pero a lo mejor Hay más Ahora Creo que puedo llegar Hasta ahí arriba Si me pongo A lo mejor Mierda Bien Bien Progreso Me parece un poco rebuscado No, no, no Mierda Me vale No sé si esto me sirve para algo Pero lo estoy haciendo aún así Aquí arriba hay algo Estoy encima del puñetero crítico Y hay pared invisible Que no me deja continuar Pero está despierto A lo mejor puedo hablar con él Eh, tú A tu casa No puedo ayudarme a subir A los bastidores De por arriba Para poder luchar Con el fantasma Y dice Ah, no A más o menos que consigas Poner el escenario En cierto set Y llegar de alguna forma No puedes hacerlo Pero eso es casi imposible Y ahora me da conversaciones Vale ¿Por qué Es tan duro con Bonita? ¿Por qué ¿Por qué? 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 Vale Porque solamente Pero intenta Proceso del fantasma El fantasma Ataca cuando Bonita Actúa Así que No dejo que actúe Y ya está Solucionado Yo solo pienso En los niños Bonita Bla 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 Vale Y dice Solo intenta Iluminar el escenario Y dice Ah, he visto mejores En no sé dónde Bueno He visto mejores En un zapato Todavía puede retirarse Y más le va a retirarse Ahora Y buscar trabajo De luz nocturna De farola Vale Vale Si no puede decir Nada bueno No digas nada Vale Si no puede decir Nada bueno No digas nada El sentido de la crítica Entonces no estaría O sea La crítica es una cosa Que existe Y está bien Pero bueno Dice Ah, el chiquillo Eh Lo Pronto Utilizó vulgaridades Y no sé qué Una estrella y media Nos ha Nos ha puesto nota A lo que le hemos dicho Si odias el show ¿Por qué no te vas? Es un crítico Se dedica a eso Pero bueno No puedo dejar de mirar Es como un accidente Un accidente de coche Un accidente de coche En el que las víctimas No pueden actuar Y los paramedicos olvidan su vida Y los paramedicos Y los paramedicos Se les ha olvidado Sus líneas Vale Que te den Me ha dado una obra Me ha dado Me ha dado una Una actuación Así que Se lo tenemos que dar Perro Perro Está fuera de escena Se lo tenemos que dar a esta A ver si nos dice Que hay que hacer con ello Que hay que hacer con ello